Allí va ingresando el número 6, ironista, y también hace lo propio el 10, la ideología, se completan los partidores. Largaron el premio Shaitan. Salen muy juntas, trata de hacer la delantera el 4, Starza, pequeña ventaja sobre el 5, Hot Warrior, que empareja y pasa a comandar, más abierta la favorita, el 8, Brent Torda. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el número 5, Hot Warrior, va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 8, Brent Torda. A medio cuerpo abierta se viene arrimando el número 10, la ideología, por dentro viene avanzando el número 4, Starza. La quinta colocación para el número 7, Twin Seattle. Frente a la señal de los 1000 metros, si hay lucha en la vanguardia, Kaviksa, Kaviksa por la primera ubicación, por dentro el 5, Hot Warrior. Pequeña ventaja sobre el 10, la ideología, se arrima abierta el número 7, Twin Seattle. Cerca de las punteras viene avanzando la favorita, el número 8, Brent Torda, por dentro corre junto a la empalizada, el número 4, Starza. Dejan atrás la señal de los 700 metros, parte final del codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia, por dentro el 10, la ideología, pequeña ventaja sobre el 7, Twin Seattle. Cerca lo viene haciendo el 8, Brent Torda, más abierta carga el número 6, Ironista. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera y es intensa la lucha en la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación, por dentro pasa a comandar la prueba, el número 8, Brent Torda va estirando la ventaja sobre el 7, Twin Seattle. Más abierta carga el 6, Ironista. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera, se va afianzando en la vanguardia, el 8 va estirando la ventaja. Con Iván, Eduardo, Monasterolo se va a imponer el 8, Brent Torda con apreciable ventaja sobre el 7, Twin Seattle y cruzaron el disco. ¡Gracias!